Con el brillo de tus ojos Y la luz de las estrellas a la sombra de la luna en una noche abrileña A la sombra de la luna en una noche abrileña Es sentir y revivir, es como ser y no ser Es como vivir soñando, es como estar en la tierra y por los cielos volando Con tu cuerpo entre mis brazos y sintiendo tu suspiro Y sintiendo tu suspiro Con tu cuerpo entre mis brazos Y sintiendo tu suspiro Con tu cuerpo entre mis brazos Y sintiendo tu suspiro Y sintiendo tu suspiro Me recuerdo entre mis sueños Sabiendo que estás conmigo Me recuerdo entre mis sueños Sabiendo que estás conmigo Es sentir y revivir, es como ser y no ser Es como vivir soñando, es como estar en la tierra y por los cielos volando Con tu pelo entre mis manos Y tus mejillas tan cerca Y tus mejillas tan cerca Con tu pelo entre mis manos Y tus mejillas tan cerca Y tus mejillas tan cerca Y tus mejillas tan cerca Yo refreno mis deseos Pa' respetar tu belleza Yo refreno mis deseos Pa' respetar tu belleza Es sentir y revivir, es como ser y no ser Es como vivir soñando, es como estar en la tierra y por los cielos volando Con tu semblante sereno Y la quietud de tu alma Y la quietud de tu alma Con tu semblante sereno Y la quietud de tu alma Con tu semblante sereno Y la quietud de tu alma Y la quietud de tu alma Yo me duermo en tu regazo Hasta que no llega el alba Yo me duermo en tu regazo Yo me duermo en tu regazo Hasta que no llega el alba Es sentir y revivir, es como ser y no ser Es como vivir soñando Es como estar en la tierra y por los cielos volando Yo me duermo en tu regazo Y la quietud de tu alma Y la quietud de tu alma